Y vamos con estas complicaciones, vea usted como pues nosotros mismos los ciudadanos complicamos la ciudad en el sentido de que se registren inundaciones, cada vez que llueve registramos alcantarillas que están saturadas de basura, de desperdicios, de desechos y ahí los responsables cabe decir somos los ciudadanos, los mismos ciudadanos quienes ocasionamos estos problemas. La gente sigue tirando basura. Hay imágenes que dicen más que mil palabras, llantas, trozos de madera, botellas, ramas y escombro son algunos de los tantos desechos que obstruyen las alcantarillas al norte de Monterrey. Colchones, tanques, todo eso, miren madera, todo eso avientan al agua y ellos mismos tapan toda la ciudad. Aunque dicen que después de la tormenta viene la calma, al menos para los vecinos de la colonia Valle de Santa Lucía eso no aplica, porque después de cada lluvia deben enfrentarse a este problema de contaminación, que representa además un peligro de inundación. ¿Cómo no? Porque ya falleció un cristiano y ya se fue una señora, igualmente los muebles, es que esto que hicieron con mucha inversión de poco sirvió. Y aunque la construcción de este drenaje es relativamente nueva, durante las lluvias el agua debe de correr por estas rejillas hacia el drenaje pluvial, sin embargo tal parece que no es así. ¿Por qué? Por toda esta basura. Lo que pasa es que la gente no cuida los pedazos por donde pasan, lo que les sirve no lo cuidan. Aunque ya son bien conocidas, no está de más recordar la recomendación para evitar obstruir las alcantarillas. Entre ellas se encuentra el no arrojar basura a la vía pública, evitar dejar escombro en calles y banquetas, depositar las llantas viejas en los centros de acopio y reportar aquellas que se encuentren en mal estado. En caso de ver alguna alcantarilla obstruida con basura, puede reportarla a servicios públicos municipales, al 072. Desafortunadamente no todos respetan las recomendaciones y para muestra basta ver esta imagen, donde al fondo de basura y escombro en la vía pública se puede leer este mensaje. Lo peor es que tampoco las autoridades aplican las sanciones respectivas a quienes tienen la costumbre de tirar la basura en la vía pública. Con imágenes de Juan César Martínez, Ángel Giner, Noticieros Televisa. Hay mucho que hacer, tenemos que cambiar estos hábitos, nos falta cultura de limpieza, de higiene, de mantener en buenas condiciones nuestra ciudad, de prevenir inundaciones. Esto a la larga se convierte en un tema de riesgo, en un tema de inseguridad para quienes vivimos en esta zona metropolitana de Monterrey. Por culpa de algunos ciudadanos, pues se ocasiona que se sature las alcantarillas, que el agua no corra y a la hora de que tenemos lluvias como las de las últimas horas, como las de ayer, como las del día de hoy, entonces ocurren las inundaciones. Así que han recolectado muchas toneladas de basura en las últimas horas en la vía pública. En la ciudad de Monterrey se recolectan 120 toneladas de basura al mes. En el municipio de Guadalupe recolectan 110 toneladas de basura, escombro, desperdicios también mensualmente. En San Nicolás de los Garzas son 93 toneladas de basura las que se recolectan. Y en Apodaca, 85 toneladas. Nada más para darnos una idea del nivel de problema que los propios ciudadanos ocasionamos, que no todo es tarea de los gobiernos, que los ciudadanos tenemos mucho que hacer, mucho que realizar para evitar inundaciones como las que nos han venido afectando durante esta semana en la que hemos tenido intensas lluvias. Cuando llueve mucho, en poco tiempo, ya sabe que la infraestructura urbana no da más, pero pues si todavía lo poco que tenemos lo obstaculizamos con basura y desperdicios, pues entonces, ¿a dónde vamos a dar finalmente, no? Ojalá que se pueda reflexionar sobre este tema y mejorar las condiciones de la ciudad, y eso es tarea de todos.